Como ya sabéis, DC Studios ha anunciado que DiggaDegui va a ser Mr. Terrific. ¿Pero quién es Mr. Terrific? ¿Tiene poderes? ¿Cuál es su historia? Bien, os cuento, porque además os voy a hablar de uno de mis superhéroes favoritos en DC. Antes de empezar tenéis que saber una cosa que mola muchísimo, y es que Mr. Terrific está considerado, y él mismo lo dice, el tercer hombre más listo dentro de DC Comics. El tercero de todo el planeta que ya es. Pues bien, su nombre es Michael Holt y ya nació siendo un superdotado. De hecho, Michael Holt tiene más de 14 doctorados de diferentes disciplinas, tecnología, química, física, leyes, medicina, etc. Y como todo gran héroe, pues ha sufrido grandes tragedias. Para empezar, su hermano discapacitado, que es el suícido, y luego la historia de su mujer y su hijo no nato, que esto cambia de una tierra a otra. En un principio, su mujer y su hijo murieron, bueno, su mujer estaba embarazada, murieron en un accidente, pero en las últimas revisiones de los orígenes del personaje, veremos a ver si se habla de este origen o no en el cine, ya veremos qué ocurre, la mujer fue asesinada justamente cuando estaba embarazada de su hijo. Luego agarraros que se pensaban que el hijo había muerto, y no, se lo había llevado dentro del útero antes de que la mujer falleciera, se lo había llevado Darkseid. El nombre de Mr. Terrific proviene justamente del Mr. Terrific original, que es este de aquí, de la Edad de Oro. ¿Qué pasó? Pues bien, que justamente cuando él había sufrido la tragedia de su mujer y su hijo no nato, se le apareció el espíritu de la venganza, no el de Ghost Rider, el espectro de Eze Comics. Y le habló de Terry Sloan, el primer Mr. Terrific, así que él, en homenaje a este señor de aquí, decidió ser el Mr. Terrific de la nueva era y Javier, y también llevar el mismo logo que llevaba a él, que es el de juego limpio. Mr. Terrific es como un Batman, no tiene poderos, o sea, imaginar gimnasta perfecto, artes marciales, súper inteligente, pero se caracteriza por estas esferas de aquí que él mismo ha creado, conocidas como esferas T. Estas esferas hacen un montón de cosas. Primero, lo pueden llevar, lo pueden ayudar a volar, en el sentido de que se puede agarrar a ellas y necesita flotar en el aire, y demás, lanzan lásers, o sea, son un sistema de defensa, proyectan hologramas, le dan información continua, aunque no le hace falta, etc. Cuando me refiero que no le hace falta, me refiero que el tío es muy inteligente, lo que le pueden facilitar son planos e instalaciones para colarse y cosas así. Tengo muchísimas ganas de ver a este personaje en el cine, os digo, es uno de mis favoritos en los cómics, de hecho, hace poco os recomendé un cómic que se llamaba Strange Adventures, donde, bueno, Adam Strange es el prota, pero el segundo protagonista es él y, pfff, mola mucho. Y, pfff, mola mucho.